Ok gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro episodio de Lies of Pi Bien, donde quedamos en el episodio anterior, estamos en la cienaga estéril Ah, no, me queda con chumar Ok, es uno de esos Bien, aquí la pregunta es, ¿hacia arriba o hacia abajo? No, 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 no No, 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 no. Ah, no te creo, weón. Bien, ok, estamos de nuevo aquí. Eh, bien. Voy a subir de nuevo porque no sé cuál es el camino y supongo que es hacia abajo. Ok, esto me tiene un poco confundido. Bien, parece que este es el camino. Sí, sí, ya voy a ver qué hay para abajo. Tiene una piedrita para mejorar el arma. Bien, parece que eso era todo lo que había aquí. Sí, no hay más. Ok. Lo damos por visto al menos. Ahora sí puedo subir tranquilo. Bien. Ah, el perrito Vamos a hablar con él para entregarle el ergo del... Sobre los guantes de Eugenia. ¿Qué es esto? Un regalo para un rescuador. De una chica de técnico. No me acuerdo. He salvado tantas personas comunes. De una chica de que se sabe. De una chica. Oh, mi amor. Estas guantes son una cosa. Están no funcionando. ¿Es esto una broma práctica? No le gustaron para nada los guantes culianos. Qué maricón. Y esta hueá me trae. El ermita, obvio. Oye, esta hueá ni siquiera me trae vuelta. Tremenda arma culiao. Me quedo con esta por si aparecen los huevones. Bien. Eh... Voy a activar la palanca para ver qué hace esto. Bien, era un tantito obvio. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amuleto recargado Restablece los PS continuamente Ok Oh por cual lo cambie No, 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 no Está bueno pero no Me quedo con los que tengo Bien, ahora veamos cual camino vamos a tomar Tengo S Bien, al parecer es por acá Así que voy a ver que hay Ahí abajo Ah, es un ataque Ya Es como un atajito para esta parte de acá Ok, bueno No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Au, hueta trampa de mierda, bueno. Uh, que shusha, hombre. ¿De dónde mierda viene eso? Está ahí arriba, weón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, está potente esta weá, loco. No, 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 no. No, 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 no. Voy a averiguar si es que con una empuñadura más chica puede hacer que se mueva más rápido. No, 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 no. ¡Vá einer! ¡Suscríbete! 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 Bien, no pasa nada si le muestro emociones, o sea, emociones y gestos. No, no pasa nada. Otra más de esa hueá. 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 No. bien al menos alcance a matar a la mariposa me hicieron bolsa me 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 no murian murio no la mariposa ah no cachaye parece que no qué . ¡Suscríbete! 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 Mmm... ¡colección de Benigni! Es para aumentar la... ...la tienda... ...que tiene el... ...sirviente Benigni... ¡buena! bueno, buenísima ah, me estoy gueando, no está abierta, bueno no, 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 no no, no no, 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 no no, no, no bien, tengo un cuarzo me queda otra ya ok 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 uh, me rozó esta mierda loco ok 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 Bien, no parece haber nada más por acá Bien, revisado Ahí arriba está revisado Bien, tenemos todo revisado por acá Bueno No puedo subir Bien Bien Bien, está listo Ok Está todo listo En tres millas Au, conchetumare Trampas de mierda Bien, antes de ir por ahí Voy a ir por este otro lado ¿Qué dice? Informe de experimento de la orden Sujeto de pruebas 890 Nombre, sujeto de pruebas 890 Informe de estado El caso más fructífero de los experimentos sobre la inyección del elixir prototípico Han fallecido, han fallecido tres pacientes aquejados de la petronecrosis que recibiremos del... ¿Cómo? Han fallecido tres pacientes, aquellos de la petronecrosis que recibieron la inyección del elixir a la vez Hasta su muerte sufrieron una necrosis dolorísima y desgarros cutáneos, ataques, convulsiones y una metástasis crisálida Al final, sus mutaciones se convirtieron en carcasas La número 890 ha logrado mantener los efectos secundarios de la neutralización y lleva 56 horas estables Las personas con las que se ceba esta enfermedad sufren amnesia disociativa, convulsiones, impulsos agresivos y alucinaciones Opinión personal Confirmo la gran efectividad de la propuesta de la orden de tomar como muestra a un acechador con capacidades físicas probadas Se estima que la muestra extraída del sujeto 890 contribuirá al desarrollo del elixir en el siguiente paso La hermana Adriana, que recibirá el próximo bautismo, quizás logre cumplir los deseos de la orden Despertar, evolucionar y ascender Los renacidos nos prepararemos para el alumbramiento de Dios ¡Oh estos weones weones! ¿Y este qué? Soy el número 690, nombre valioso Nombre valioso, olvidado Ah, esto debe ser un paciente urgento para buscar la humedad de mi ¿Va todavía respirar? ¡Eso debe tener que tratarte de rápidamente! Crad no puede tener pacientes más en жизни Confirme, mejor de este manera ¡Ale más lejos de morir como un humano! y si no estás vivo, entonces debes estar muerto, eso es solo lógica ¿Qué es su nombre? No me recordo Mira, me cago, era muy llovido Lo que entonces significa que voy a tener que cambiar el arma Bien, vamos por ese desgraciado Y si no estás vivo, entonces debes estar muerto, eso es solo lógica And my judgment as a doctor, all should end while they're still human No, 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 no And my judgment as a doctor, all should end while they're still humans No, 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 no And my judgment as a doctor, all should end while they're still humans Okay, parece que este Adelina habló de alguien, parece que era este Qué mal Bien Vamos a cambiar el arma de nuevo Ya terminamos con el socio, así que puedo volver con el de las marionetas Ahí van a estar las máquinas grandes No, 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 no Bien, no, 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 no Bueno, menos subir por ahí A esta torre porque no pudimos Se han hecho con el puesto Cuidado con las rocas al entrar En el barranco No, güey No me lo esperaba a ustedes por acá, güey No me lo esperaba a ver 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 No sé si seguir llamándole Pi Porque cuando le creció el pelo Susurró un nombre Carlos No sé si era el nombre de Pi Pero parece que sí No me lo esperaba a ver Bien, primero voy a ver qué hay arriba. Ah, perfecto. Y aquí abrimos la puerta que estaba como cerrada. Bueno, que estaba cerrada. Puta weón, buenísima por loco. No me esperaba esa mierda. No me esperaba. No me esperaba. No me esperaba. No me esperaba. Bien, entonces tengo todo eso listo. Hay que seguir por aquí No quiero que me moleste en esas hueas, loco No quiero que me moleste Bien, perfecto Ok, un calibre de legión Bien, quedé cayudo porque si no es por aquí el camino por donde Shusha es Bien, todo lo que está aquí lo tomamos Bien Quédeme tío, a esa casa que está ahí arriba entramos Ahí venimos, no me acuerdo Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Claro que se puede ir a esa casa, Pugol Pero cómo Por ahí no había camino Ahí hay una escalera Bien, aquí hay una escalera que claramente se activa desde arriba Eh, cómo Shusha llegó ahí Bien Bien Ok, parece que no hay camino hasta allá Bueno, si hay camino, no está aquí Está Bueno, de hecho el camino está ahí arriba Hay que subir por esta torre Ah, voy a ver cómo se puede abrir la torre para poder desbloquear eso porque no No sé dónde Shusha se desbloquea la... cómo abrir la puerta de esa torre Aquí tampoco no hay ningún camino que me lleve como hacia ese lado En concreto Lo demás en sí está todo agarrado, visto y tomado Bien, guardamos y dejamos este episodio de Lice of Pi hasta acá Muy bien gente, bastante bueno Ya en el próximo seguiremos adentrándonos más en la cínaga Así que denle un buen like si les gustó el video Suscríbanse al canal si no estás suscrito Y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Lice of Pi Nos vemos